Miles de personas acompañaron el jueves a la dirigente María Corina Machado, cara de la campaña presidencial de la oposición en Venezuela, en un mítin en Maracaibo, golpeada capital petrolera del país y tradicionalmente bastión del antichavismo. Aunque el candidato formal de la coalición Plataforma Unitaria es Edmundo González Urrutia, Machado llegó entre la gente, que la abrazaba y besaba, y en su discurso, como en los últimos días, invitó a votar por él. ¡Oiganme bien! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a liberar a Venezuela! El evento se realizó en una céntrica intersección de Maracaibo, estado de Zulia, al oeste del país, frente a una multitud. ¡Vamos a hacer que vengan todo tipo de inversiones al Zulia para que este estado se convierta en el más próspero de América Latina! Machado fue inhabilitada para ejercer cargos públicos por 15 años, lo que le impide enfrentar al mandatario Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del 28 de julio, pese a ser favorita en las encuestas. La Plataforma Unitaria Democrática inscribe en su lugar a González, un diplomático de 74 años que nunca antes disputó un cargo de elección popular. Su cara recorre el país en un pendón que Machado muestra en cada mitin. ¡Así es! ¡Mi Zulia querida, tenemos un candidato!